Por cierto, se han llevado a cabo dos campañas de desinsectación ya desde nuestra llegada al Gobierno. Desde el Partido Popular estamos contentos de la realización de estas campañas como novedad, indicar que se están poniendo unas pegatinas en las alcantarillas que ya han sido tratadas. De nuevo el PSOE, vemos que se preocupa por la salud de Linares desde la oposición, ya que tuvieron más de 30 años para hacer alguna campaña y no la hicieron. Y ya, bueno, pues para finalizar, hemos visto una serie de vídeos cortos que está realizando el Partido Socialista y desde aquí, bueno, pues quiero darle alguna sugerencia a la concejala socialista, a María José Camacho, que puede ir con el diputado provincial, el señor Perales, pueden visitar hoy el estadio de Linarejo, pues para exigirle a su jefe Paco Reyes que apoya al principal equipo de fútbol de la provincia.